no sé cómo antony pero se estaba grabando en mi pantalón oh ahí está el tren ángel ahí dice el precio mira aquí 1 ticket 5 dólares 3 tickets 10 5 tickets 15 7 tickets 20 1 a toni que se quiere subir ok solo el alpaca que te suba ok es decir solo él ok eh el frente sí, puedes ir al frente por favor, conmigo Vamos a ver que se va a subir a Ángel al trencito, un ticket 5 dólares, 3 tickets 10 dólares. Oh, y va a ser el piloto. El video que publiqué de Glendale, ese tren grande que está ahí en Glendale, es absolutamente gratis. Oh, yeah. Es absolutamente gratis. Estaba diciendo, Anthony, el de Gain, ¿cómo se llama Gain, qué padre? Gain. Ese que dijo Anthony. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es ella? ¡Suscríbete! ¡No, pero ¿por qué no vas? ¡Suscríbete! ¿Y no hay comida? ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Aww! ¡UScríbete! entonces vamos a ir a la... ¿cómo se llama la tienda donde vamos a ir ahorita? oh sí, Halloween Party, Party City, pero se llama diferente ahora ahí está Pikachu, ¿cómo se llama ese guy de allá? ese de la cabeza blue, ¿cómo se llama? ¿Luigi? oh ese sí es Pikachu, ¿verdad? ¡Gracias! se llama la tienda, XIX ¿meidy a Spider-Mananie? ¡ibitas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!